Soy ese viajero que va por el camino Con brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres tríos de la piel morera O de fresca brisa, de tierra morera Miro las espinas doradas o estricadas Con las que se ven muy verdes los maizales Y serpente a las baldas de piedras quebradas Si pas con arcones de adoro y blanqueada La Virgen del Cerrito que arriba a nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con buenos pecados le brindan su canto Todos la visitan el día de sus santos México, México, te llevo en el corazón Cada una de ir en el mariachi Me toca la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como sones y aronchos cantados Con ilusión Con ilusión Se peinan con el viento Te encato a las espumas De piedras, volcajetes, vulcanes nevados Populistas y unro, amantes mostrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, carizas y consuelos Con más cosas bellas me quedo en tu seno Con más cosas bellas me quedo en tu corazón México, México, te llevo en el corazón Con la gloria del mariachi me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón Hoy como sones y aronchos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón Vio en el corazón Vio 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 Gracias.